El término fake news quiere decir en inglés noticia falsa. Las fake news difunden información falsa deliberadamente. Intentan llamar la atención intentando perjudicar a otras personas con contenido supuestamente auténtico para escandalizar a la opinión pública y manipularla. Las noticias falsas son noticias fabricadas y comprobadamente falsas, normalmente hechas para perjudicar a otras personas y muchas veces con intereses lucrativos. Este tipo de noticias son creadas tanto por individuos como por grupos que actúan en su propio interés o en nombre de otros. La difusión de desinformación tiene principalmente como objetivo perjudicar a otras personas y muchas veces son intereses políticos. Hoy día una noticia falsa se puede viralizar en un instante. Las redes sociales permiten un alcance enorme. Además, hay más productores de información. El fenómeno empezó a analizarse más cerca con la propagación de noticias falsas durante las elecciones estadounidenses del año 2016, cuando Donald Trump fue elegido para la presidencia del país. También fue entonces cuando el término fake news comenzó a ser usado. El Salud desmiente presunto comunicado que propone la suspensión de distintos eventos masivos como medida de prevención frente al coronavirus. Denunciamos toda información que tome en nombre del Seguro Social de Salud que no haya sido difundida en nuestros canales oficiales. Falso. Ministerio de Salud. Sobre el video que señala que decenas de pacientes de COVID-19 están internados en el Hospital Sergio Bernales, el MIN se informa que es falso. MIN de Perú. El mensaje que circula por redes de WhatsApp es falso. Esta noche, a partir de las 11 pm, nadie podrá estar en las calles, cerrar puertas y ventanas. Cinco helicópteros de la Fuerza Aérea pulverizarán desinfectante como parte del protocolo para erradicar el coronavirus. Difundir. Falso. Caso Brasil. En el año 2017, la empresa vio una filial en Brasil de cara a las elecciones CEAPUNTE, que ya está siendo investigada para saber si operó en Brasil. Andrés Torreta, directivo de CEAPUNTE, explicó a la BBC que aprovechaban la metodología usada por Cambridge Analytica y planeaban aplicar el uso de direccionamiento inteligente de mensajes políticos a WhatsApp expresa que pertenece a Facebook. Caso argentino. La cadena británica Channel 4 filtró información en la que se nombra Argentina como uno de los países donde probablemente operó Cambridge Analytica. La Cámara Nacional Electoral de Argentina, que forma parte del Poder Judicial, ha abierto una investigación para saber si estuvo involucrada en las elecciones argentinas. La Cámara Nacional Electoral de Argentina Sí. Un estudio publicado en marzo por los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts mostró que las noticias faltas se distribuyen más rápidamente y tienen más alcances que las veraces. Las noticias falsas tienen un 70% de más probabilidad de ser retuiteadas. Hay varias teorías que explican el porqué. El Instituto de Tecnología de Massachusetts indica que es que nos gusta compartir noticias que muestren cómo nos sentimos. Las noticias falsas causan más sorpresa y rechazo, mientras que las verídicas causan más ansiedad y tristeza. Cuando más nos sorprende algo, mayor es la voluntad de compartirla. Si algo te hace estar muy enojado o feliz, para un poco y piensa antes de compartir la noticia. Es como decir, si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Comprueba links y citas sexuales. Duda de la noticia sin referencia. Antes de compartir, verifica las fuentes. ¿Demasiada publicidad para leer la noticia? Duda, las noticias falsas también son negocio. No caigas en su trampa. Para más información, revisa nuestras fuentes.